Ya estamos en el piso con toda esta brisa fresca y joven que nos trae Delfi Pausone todos los miércoles. Buenas tardes, Delfi. Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a ver qué es el stand-up. Ustedes recién comentaban que la provincia es una provincia que tiene muchísima arte, música, teatro, danza. Así que vamos a envolvernos de esta nueva forma de teatro. Si se quiere, Juan Pablo Rodríguez nos va a explicar más o menos qué es el stand-up. Bueno, lo vemos. Estamos acá con Juan Pablo Rodríguez que es actor pero también hace stand-up. Contame, Juanpi, ¿qué es el stand-up? El stand-up es un estilo de espectáculo donde una persona se para delante de una cantidad de gente en un escenario. La diferencia con el teatro es que en el stand-up rompes la cuarta pared. ¿Qué significa esto? Lo que decís va dirigido hacia el público. A diferencia del teatro que es ahí en la cuarta pared totalmente. ¿Cuándo empezaste a hacer el stand-up o cómo lo conociste? ¿Cuál fue tu iniciación, digamos, con este estilo? Y viendo videos, viendo cosas en la tele, me llama mucho la atención esto de que una persona se pare y empiece a contarte un cotidiano. Porque de eso se trata, contarte el cotidiano, contarte qué le molesta, qué no le molesta. Y contárselo a las personas como... Y las personas dicen, mirá, me importa lo que está contando. Y hacerlo de una manera graciosa me llamaba mucho la atención. Y empecé a hacerlo a los 15 años, me llamó la atención. Pero así de lleno, de lleno, ¿no? Cinco años atrás, más o menos. ¿Y de qué se tratan tus stand-ups? Trato de hacer stand-ups que abarque a un público en general. Porque podés hacer stand-up con un público reducido, o sea, decir temas que te interesan solamente a vos. Pero es un bajón porque al hacer eso no atraes masas, digamos. No, la gente no se siente identificada. La onda del stand-up es que se siente identificado con lo que está diciendo el que está arriba. Entonces lo que trato de hacer es contar cosas que a todos les hayan pasado. Que sea, te molesta ser flaco, que sea, vas en el auto y insultás a alguien, eso lo hacen todos. Cosas así. Juanpi, contame alguna anécdota que tengas de cuando hiciste stand-up. Una vez me invitaron a hacer stand-up al cumpleaños de una señora. La señora estaba como depresiva y cumplía como 50 años, por ejemplo. Entonces yo caigo ahí y digo, bueno, pero puedo llevar una amiga que haga stand-up también, vamos a media. Caemos y era un patio. Bueno, muy alegre, qué sé yo. Y cuando abrí la puerta, tendré con la torta, la del cumpleaños me miró así. Y acá dije, no, la voy a pasar bien. Tenía un perro que se me montaba encima. Y yo me quería ir, porque ya me quería ir claramente. Y la señora no se reía por nada. Hacía, no podía decir malas palabras. Y yo digo muchísimas malas palabras. Ahora me estoy limitando, por ejemplo. Y bueno, cuando subió mi amiga, se reyeron más con mi amiga, obviamente, porque mi amiga decía cosas como, bueno, que ya entendían, que se dio. Dijo una mala palabra y la señora no le gustó. Y no nos quisieron pagar. Mi amiga se le plantó y le dijo, no, señora, usted es que me viene a pagar. Y me paga y me paga y no paga. Y nunca más hice stand-up en un patio. Qué bajón que te pase eso, por Dios. Sí, qué feo. Bueno, pero suele pasar. Por eso es importante que por ahí tengamos conciencia de que el artista también es un laborante y que su trabajo tiene que ser pago. Pasa mucho en el ámbito de la música también. Que por ahí te dicen, bueno, vení, toca por la coca. Y no, no. Vivo en la macrisis también. Es verdad, es un trabajo. Y aparte, digamos, más allá de que hay gente que, bueno, últimamente se está como animando a hacer stand-up porque se usa mucho como terapia también. Bueno, hay gente que vive esto, como Juanpi, hace mucho tiempo. Sí, obvio. Bueno, Juanpi hizo toda su vida teatro, hace 15 años creo que hace teatro. Empezó con esto del stand-up, que sirve muchísimo, sobre todo para los jóvenes. Él lo contaba mejor ahora en esta parte, en la segunda parte de este informe. Que sirve muchísimo para poder animarse a participar en clase, por ahí cuando uno tiene que exponer. Para poder hablar sin temor y también reírse, ¿no? De las situaciones que pasan a diario. Vamos a ver la segunda parte, ¿qué te parece? De una. Bueno, vos recién me contabas que desde chico te llamó la atención el stand-up. ¿Qué pensás que puede aportar el stand-up, el teatro a la juventud? Y mucho. Hace poco me sendé a pensar eso porque, dicho sea de paso, estoy parada en un taller de stand-up. Y me puse a pensar en qué aportaría. Y sí, sí aporta. El hecho de que una persona se pare y enfrente a una multitud ya es algo. O sea, que alguien se anima a hacer eso es algo. Te ayuda para qué? Dar una clase, enfrentar una reunión de trabajo, sociabilizar lo que vos quieras podés hacer con el stand-up. Te ayuda a soltarte, quejarte de las cosas malas. A la juventud ayudaría eso. A enfrentar situaciones, a enfrentar una sociedad, a enfrentar. Bueno, contame un poquito más de este taller que estás por hacer. Estoy parada de un taller el 7 de junio en Espacios Random, a la siesta. Un horario donde la gente puede hacerlo, o sea, no tiene que trabajar. O puede dormir la siesta si quiere, pero bueno. Es a un precio muy accesible. Les dejo mi número para que se comuniquen si quieren. Y nada, es abierto para cualquiera. No hace falta que hayas hecho teatro. O sea, el stand-up eso que tiene. Podés haber hecho teatro o podés no haber hecho teatro. No necesariamente, o sea, el teatro en este caso, en el stand-up, sirve como una herramienta. No lo es todo. Es simple y es muy divertido. Bueno, Juanpi, contame, ¿en qué te inspirás o qué te atraviesa a la hora de hacer un stand-up? Yo me guío mucho de la queja, por ejemplo. A mí me encanta quejarme. Es algo que disfruto quejarme. De lo que sea, de un supermercado, ¿viste? Me quejo, pero es divertido. Verme quejar a mí es muy divertido porque me muevo mucho y como que exagero, qué sé yo. Y trato de explotar cosas que me pasan y las llevo al stand-up. Trato de no tocar temas muy delicados. Trato, ¿eh? Porque, por ejemplo, a veces me meto con religión. Ay, meterme con religión me encanta porque me gusta que piensen un poquito y que provocar. ¿Hacés algo más además de stand-up? ¿Tuviste alguna formación en otro ámbito? Sí, hago teatro desde los 15 años prácticamente. Ya empecé por esto. Me gustaba mucho la comedia y empecé haciendo comedia. Y me empecé a meter por ese lado y después me di cuenta que el teatro es como más amplio y podés hacer muchas cosas aparte de comedia. El stand-up yo lo tomo como un hobby, en realidad. No es que me dedico de lleno al stand-up. Es lo que me sale más fácil, digamos, porque si me ve la cara soy gracioso. O sea, tengo una cara graciosa. Y, ¿ves? Si te gusta quejarte y te gusta hacer rir a la gente en el espacio random, Juanpi va a estar haciendo un taller. Te dejamos la información. Y, bueno, nada, ¿querés invitarlos? Sí, los invito, que vengan, que se sumen, que ves lindo y la van a pasar bien. Y eso. Muchas gracias, Juanpi. Bueno, como decíamos recién, si hay gente que está interesada en incursionar en el mundo del stand-up, puede ir a los talleres. Exacto. Arroba el Juanpi Rodríguez. En Instagram le tiran un mensajito. Che, Juanpi, me re gustaría sumarme. Está muy bueno el taller. Yo estuve el viernes sacando unas fotos y, nada, un ambiente súper copado, súper relajado para aprender. Y te cagás de risa. La verdad que está muy bueno. Es alto profe, Juanpi. Sí, esto es un mundo para explorar, me parece. Y que está bueno. Más allá de que, bueno, como decía Juanpi, que cuando uno se identifica con el stand-up, pero te puede caer mejor o peor, digamos. Exacto. Hay casos como los de Dalia Goodman, Malena Pichot, hasta el... Sí, Yadagas. Yadagas hace stand-up también. Sí. Que es un cabo de risa. Sí. ¿Y cómo se llama el oficial gordillo? El oficial gordillo. Que suele venir mucho acá también. Sí, es verdad. Está bueno. Y es un humor, digamos, que te puede gustar o no, como dijo Juanpi, ¿no? Es, bueno, pero es importante que también uno como espectador sepa, ¿no? Es un chiste, por ahí siempre él dice esto, el humorista no busca ofender, habla de cuestiones que son graciosas para uno, entonces es importante que uno vaya con esa apertura mental, ¿no? Es importante. Y bueno, nada, los invitamos a que se sumen al taller. Es muy importante que nos ayudemos entre todos, sobre todo con cuestiones que por ahí nosotros impulsamos solos, así que en el espacio random, los viernes a las 3 de la tarde. Bueno. Así que lo pueden, lo pueden hablar a Juanpi, estaría buenísimo. Genial. Nosotros, bueno, yo les voy a recordar antes que nada que si quieren volver a ver este informe lo pueden hacer en nuestra página web www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Y te voy a despedir, Delfi. Oh. No, vamos a ir hasta el miércoles que viene. Que espero que también nos traigas otro informe tan copado como este. Por supuesto. Y nosotros nos vamos a una pausa, volvemos para hablar con RRR, así le dicen en las redes sociales, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.